Aquí ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, un tema que usted acaba de tocar y que es un tema que está en el mundo de la discusión intelectual, es el desnudo a lo largo de la historia y del arte, el desnudo del cuerpo humano. Sobre eso ha habido muchas discusiones de gente que no entiende que parte del arte es el desnudo. Y ya a lo largo de la historia, siempre, la pintura, la escultura, la danza moderna, la danza en general. Y eso es parte importante de las cosas que pasan y que se dan en la cultura universal. Todo depende de cómo usted lo mire. No es la morbosidad como tal, sino el desnudo como arte en parte del desarrollo de la humanidad. Veamos algunas cosas nacionales. Dice que a lo largo de nuestro... Nosotros nos enfrentamos como país a varias cosas que usted debe tener en la mente. En primer lugar, nos enfrentamos a un proceso electoral extremadamente largo y a mi juicio, prematuro frente a los acontecimientos que vienen en los próximos meses. Largo porque desde el año pasado, en julio, estamos recogiendo firmas para candidaturas por la libre postulación, tanto para presidentes como para diputados. Ahora tenemos que en septiembre de este año, también están conciliadas las alianzas prematuramente. Muy prematuramente. ¿Por qué? Porque en el medio de todo esto hay acontecimientos que están ocurriendo. a acontecimientos internacionales, yo los voy a poner así, que tienen impacto en la economía, todo lo que pasa en el Pacífico Sur, entre Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, Taiwán, China, las Filipinas, a Singapur, Australia, Oceanía, el continente. Todo eso tiene repercusión directa en nosotros, aquí, en este país. Lo sepamos o no lo sepamos. Pero también hay acontecimientos en nuestras dos fronteras. Usted nunca se había visto el impacto que tiene la migración ilegal en nuestro país por el desastre, entre otras cosas, que es el régimen de Maduro. Por eso es que lo que pasó ayer, no sé si la República Popular China, con su ola de inteligencia que tiene por todos lados, ha podido valorar correctamente desde la perspectiva de América Latina. Si China planea su atención en que Maduro, Cuba, Ortega, va a quedar como aislada, porque nuestro continente va a sobrepasar a todos estos dictadores. Y esos países se han venido empobreciendo. Fíjese que hoy Cuba es más pobre que nunca. Más pobre que nunca. Que nunca. Nicaragua va en el camino. Y ni hablar de Venezuela. Que es un triste espectáculo que nos da este Maduro. Pero el producto de ese es la migración masiva que en forma ilegal se está dando por un área que no es tránsito, pero que se usa por el tránsito, por los coyotes, por los crímenes organizados. Entonces, esos fenómenos de migración que no habíamos tenido nosotros, sí lo teníamos, pero manejables. En este momento, la migración por Panamá ya sobrepasó a Panamá. Es decir, en nuestra capacidad. Y es noticia en el mundo. La migración es ilegal. Y a pesar de que Panamá sigue siendo uno de los países que mejor atención le da a este tema, desde el punto de vista humanitario. Eso tiene un costo. Y el costo ya llegó a su límite. Entonces, ese elemento no estaba presente. Nosotros tenemos que tomar decisiones importantes sobre el futuro de la minera, por ejemplo, en medio del proceso electoral. Tenemos que tomar decisiones importantes con respecto al presupuesto del 24, que una mitad del presupuesto del año 24 tiene que ver con la administración del presidente Cortizo y la otra mitad del año tiene que ver con el presupuesto del próximo gobierno. Entonces, la estabilidad macroeconómica juega un papel fundamental en este proceso electoral. Pero hay un nuevo factor en la vida política panameña, que es el factor de la justicia. Y que nosotros hemos planteado aquí que la justicia debe ser realizada en este proceso. En el marco de la ley, la constitución. Pero ello abre un nivel de incertidumbre que no teníamos antes. Entonces, al tener ese nivel de incertidumbre, al tener todas estas decisiones que tenemos que tomar, al tener, digamos, el nivel de oportunismo de algunos gremios interesados en pescar en río revuelto, en tener ingresos que no puede dar la nación, pero aprovechándose de debilidades que tienen los gobiernos al terminar, intentan sacar todo lo máximo que puedan para que el próximo gobierno quede atrapado en una crisis fiscal y financiera. La única ventaja que tenemos nosotros, de verdad, es que durante los últimos años, las últimas décadas, Fernando, construimos una nación cada vez más diversificada. O sea, nuestra matriz económica se ha diversificado. Lo que nos ha permitido a nosotros bregar con bastante eficacia, desde el 2008, Fernando, la crisis financiera que se dio en el mundo no nos golpeó a nosotros porque nuestro centro bancario es un centro bancario responsable, independientemente de los errores que haya podido cometer comparado con el resto del mundo. Nosotros no entregábamos hipotecas a nadie que no podía pagar. No podía pagar. Los ninjas. Entonces, hemos vivido crisis, pero esta tiene particularidades que no tiene ninguna. Entonces, estamos tomando decisiones políticas en esta semana y hasta el 30 de septiembre que pueden, fíjense lo que voy a usar, lo hago con toda la responsabilidad de que se pasa haciendo análisis de crisis en los diferentes escenarios, pero no con la matriz del simplismo de que Panamá vive tiempos difíciles. Yo no veo, todos los tiempos son difíciles, depende de cómo usted lo mire. El que tiene un plato de comida y tiene cerveza, qué difícil es la vida. Y eso pasa para los pobres y para los ricos, porque hay ricos que tienen plata pero no pueden tomar cerveza ni comer bien. Entonces, los estereotipos no son para esta fase y menos para esta velocidad de cambios. Esto es una velocidad vertiginosa. Entonces, hemos adelantado el proceso electoral y todas las alianzas que estamos haciendo nosotros, póngala en hall, póngala ahí en un proceso de estudio para ver cuál de ellas existe en los próximos meses. Y puede darse en el año 21, cuando arranque el 24, una recomposición de fuerzas políticas. Se puede dar. Entonces, todo lo que hagamos ahora, digamos, en cumplimiento a la ley electoral, que debe ser revisada, un país no puede perder tanto tiempo, Fernando, casi dos años, en procesos electorales. No puede. Porque merma la capacidad de resolver y aumenta la capacidad de ser oportunista. ¿Qué quiero decir con esto, entonces? Que este fin de semana a las alianzas que ya sabemos, la de RM con Alianza, la de el Partido Revolucionario con el Molirena, la de Cambio Democrático con el Panameñismo, a eso se sumarán otros grupos que nos harán una propuesta al país formalmente en los próximos días. Ahora, eso es lo que va a quedar. No sabemos por todos estos puntos que le he mencionado que constituyen elementos de inestabilidad y que cualquiera la solución de esas puede afectar el cuerpo político. Entonces, nosotros debemos entender que tenemos que aprender a caminar y masticar chicle, para no decir otra cosa. Tenemos que aprender a gobernar y a discrepar políticamente, electoralmente hablando. Eso nosotros no lo teníamos antes, Fernando, porque nunca sobrante nosotros los que salían en las primarias, no había ninguna duda que eso era lo que eran. y si habían alianzas, bueno, habían alianzas, pero ahora no sabemos. Nosotros tenemos un sistema de justicia que va a incidir en el problema político. Tenemos políticas económicas que van a incidir en el problema político. Y no podemos dejar de retrasar eso porque vienen las elecciones. no, porque eso afecta a miles de personas. El problema minero afecta a miles de trabajadores. Hay quienes quieren ignorarlo por simplismo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Deben mirar las cosas con calma y debemos recomendarle a los direntes políticos que aprendan a debatir y a dialogar y dejen de estar escribiendo tonterías. Más realidad y menos virtualidad. Sí, este esquema virtual en la que es fácil a través de bots destruir a una persona no funciona en la democracia. Las democracias créanlo. El fortalecimiento de la democracia se lo he repetido varias veces es dependiente directa de la verdad. y no es cierto que Panamá está destruido. Eso es totalmente una versión ¿cómo se llama? demagógica. La República de Panamá por el trabajo que hemos hecho todos los panameños constituye uno de los elementos más importantes y estables de la región. Por eso nos están atacando. Por eso el presidente de México habla de que por el pismo de Tehuantepec pase un canal el otro que por Nicaragua el otro ¿por qué? Porque en el fondo la envidia es un elemento más importante que el reconocer el trabajo bien hecho. Nosotros los panameños logramos la adquisición del bien más importante geopolíticamente hablando y económicamente hablando como es el trabajo del canal de Panamá y lo hemos manejado con amplio nivel de capacidad técnica no digo que no hemos cometido errores claro que el que hace hace cometer errores entonces lo que los panameños pensábamos Fernando y los extranjeros pensaban que nosotros no éramos capaces de manejar eso lo hemos manejado durante los últimos 20 años 20 y pico años perfectamente bien y hemos logrado mantener nuestra relación estratégica con los Estados Unidos no nos hemos equivocado en eso y hemos logrado tener un país en el medio a veces innecesariamente a la derecha pero hemos logrado tener un país en el medio que ha avanzado en términos económicos si uno más mire el desarrollo de compararlo con lo que tenemos en el 90 con lo que tenemos en el 23 Fernando le doy un ejemplo en materia de metro nosotros en menos de 10 a 15 años hemos construido más de 40 kilómetros de metro impresionante hemos logrado construir un sistema logístico que ha agilizado todo el comercio mundial y que en la pandemia no paró hoy cuando tenemos una escasez de agua el mundo está asombrado porque nosotros comenzamos el revolú aquí eso nosotros lo hemos manejado que Panamá necesita ver cómo le da agua al canal claro que tiene que verlo pero tenemos fuentes de agua no tenemos ni que hacer ningún lago nosotros tenemos el lago vallano allí cuyo uso actual solo para energía eléctrica no le da la capacidad la rentabilidad que ese recurso requiere y los ambientalistas panameños deberían ir pensando en la adquisición de vallano como ya lo pensó el gobierno presidente Cortizo ya sobre eso Cortizo tiene en sus manos bastantes estudios sobre esto financieros entonces nosotros tenemos que pensar pero el pensar es una tarea de gente con capacidad de mirar el futuro pelear vagatela en ese mundo estamos derrotados porque ahí entonces nadie sirve pues desde el arranque todos estamos descalificados entonces este proceso electoral si usted lo mira bien es anómalo es perverso es irritante usted trata de hablar con un político hoy hoy y todos están azarados azarados ¿por qué? porque andan viendo a quien es que se van a quien bajan y a quien suben están en la hermenéutica de la mecánica electoral y los gremios están en la en la en la dinámica del oportunismo eh de ingresos por la vía del salario a un estado al que por más que ale la teta no va a ardeñar más porque necesitamos generar eh inversiones en Panamá pero fíjese esas inversiones en Panamá si nosotros cerramos la inversión privada más grande de 10 mil millones de dólares ¿qué va a pasar con la otra inversión? no va a venir no nos engañemos en eso o no engañemos a la gente con eso entonces bajo el eslogan de que la minería es muerte lo que es muerte es no tener la capacidad de entender cómo se maneja la economía y cómo se crean empleos cómo nosotros echamos el carro hacia adelante con una masa crítica de apoyo una masa crítica cuando hablo de masa crítica me refiero a un entendimiento con la clase media panameña y con los trabajadores y empresarios hombre y que el campo sea la retaguardia en la cual todos somos cómplices para su desarrollo a la que tenemos que meterle riego tecnología que hay en el mundo disponible y que si nosotros quisiéramos la tendríamos y tendremos que tomar una decisión internacional con quien nos vamos a aliar yo no tengo en la mente mía fernando ninguna duda nuestro recurso estratégico que es el canal de panamá el 65% 60% de todo lo que pasa ahí va y viene de los estados o no la mayor inversión la mina no es una mina de china no inversionistas norteamericanos y canadienses están ahí los estados unidos tienen grande inversión después de la empresa AES es una de las empresas de mayor inversión en panamá AES de capital norteamericano y tenemos empresas norteamericanas aquí también entonces nosotros lo que tenemos que tener es la mente abierta para entender que en materia económica no hay simplismos es entender cómo funciona esto no podemos aumentar si no mejoramos la productividad y no podemos manejar la productividad si no tenemos inversiones para inversiones de capital que cada trabajador nuestro rinda más con más máquinas con mejor salario cómo se logra eso con lo que hemos hecho hasta hoy entendiendo esto y no dejando en manos de minorías el determinar el camino sino que las mayorías reales determinen el camino y yo encuentro en el movimiento obrero capacidad para entender esto lo que no veo es la radicalización que estamos intentando hacer el camino ese camino nos lleva al desfiladero pero va a depender ahora de esto que va a pasar estos días Fernando y termino con esto yo nunca había visto tan azarados azarados es una palabra azarados usted le habla de otra cosa y te mandan para el carajo porque están concentrados en las alianzas cuando uno mira eso y lo mira fríamente uno dice ¿cuál es la alianza? ¿cuál es el cambio estratégico que necesitamos hacer? la única alianza real es entender que la democracia se defiende con verdad dos que la democracia se recibe con participación tres que la democracia debe generar bienestar general pero la democracia no se hace haciéndonos a todos pobres la democracia se hace haciendo que se produzcan más ingresos con mejores distribuciones así es y con políticas sociales que impulsen la educación ese debate es el que necesitamos exactamente vamos